¿Cuáles son las ideas para esta nueva gestión? Mirá, nosotros tenemos una secretaría que tiene una historia y un arrastre sobre algunos ejes de la política cultural muy importantes que vamos a respetar. Creo que el desafío más grande es parte de lo que hoy define también el nuevo ejecutivo, que tiene que ver con consolidar esta descentralización, que empezó siendo un proyecto, que después empezó siendo tímidamente distrito por distrito y hoy es consolidado los seis distritos funcionando. Nosotros hoy tenemos una gran base que son nuestros directores distritales culturales que siempre tenían un eje central en descentralización, una política que nosotros llamábamos Dirección General de Descentralización, que ahora consideramos que ya está maduro este proceso y que no necesita más centralizar para descentralizar. Y ese es un poco, creo que el desafío más trascendente que vamos a tener, tratando de generar una política de barrio que no llegue a diferenciar esta conceptualización tan fuerte que es separar. ¿Cómo se conjuga por ahí esto de grandes artistas, el monumento, que tiene que ver también lógicamente con la cultura, que pensemos por ahí algún recital de León Jico, con esta cultura barrial donde participa el vecino? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener toda la amplitud posible para convivir con una industria cultural, porque la ciudad tiene una editorial, la universidad tiene una editorial y la municipalidad tiene una editorial. Nos falta una disquera los dos. ¿Eh? Nos falta una disquera. Sí, no, nosotros tenemos disquera, nosotros hacemos discos, lo que pasa es que quizás no al volumen de lo que la ciudad necesite, pero por poco que sea la pata que pongamos entre el industrio cultural, sirve, porque genera toda una expectativa de edición para nuestros artistas. Tenemos que convivir con la producción independiente, no solo nuestra, sino de los empresarios locales. Tenemos que convivir con todos aquellos que generaron un oficio cultural y tenemos que convivir con la demanda barrial, que es lo que vos decías, diferenciar la participación de asistir a un evento con la participación de generar el evento. Exacto. Y en ese marco es la gran responsabilidad que tenemos. Yo creo que lo fuimos equilibrando mucho. Nosotros en los últimos dos años y medio que estamos en la gestión, yo te puedo contar con los dedos de la mano los contratos que hicimos con músicos de afuera, con actores de afuera, no porque hayamos hecho una ley proteccionista o un reglamento casi chauvinista, sino porque tenemos una prioridad que es generar los espacios a los artistas locales. De hecho, cuando han venido artistas al anfiteatro, por ejemplo, en la temporada de verano gratuita, nosotros obligatoriamente tenemos dos artistas locales o uno. Lo que estamos seguros es que se ha generado todo un movimiento que es muy sólido y que no tiene rubros. Lo asombroso de Rosario es que pasa lo mismo con la plástica, que pasa lo mismo con la pintura, que pasa lo mismo con, bueno, recién decía la música y el teatro, pasa lo mismo con los medios audiovisuales. Nosotros tenemos programas de televisión, por ejemplo, y vendemos programas de televisión a Uruguay. Ahora hay un convenio con México que empieza a ejecutarse en marzo del año que viene. Y es como que tenés que tener esta perspectiva tan, tan, tan ancha que, como vos decías, te tiene que obligar a convivir con... Yo siempre lo asocio con lo que yo hago en el día, ¿no? Yo atiendo mucho, trato de hablar mucho con la gente. Y, bueno, sale uno que su problemática es su festival folclórico en el barrio y se va y entra la señora que maneja los siglos de música barroca en la biblioteca argentina y se va y entra al sindicato de actores. Bueno, todo eso es la cultura. Y, bueno, es eso, digamos. Hacemos un breve corte y seguimos conversando con Horacio Ruiz. Seguimos conversando con Horacio Río, secretario de Cultura. Horacio, ¿se puede hablar de una cultura rosarina? Digo, cuando uno piensa en lo que fueron algunos movimientos plásticos, desde Julio Vanzo, Berni, para aquí, lo que pudo haber sido en su momento la trova musicalmente. Ahora, digo, ¿esa cultura rosarina necesariamente tiene que ser aprobada por Buenos Aires para que Paul Rosarino la apruebe? Mira, por suerte se fue modificando un poquito. Yo me acuerdo en la época que nosotros empezábamos a exhibir cine independiente la desconfianza de los vecinos a ir a ver nuestros productos. La verdad que no... Si vive acá al lado, ¿cómo le voy a creer? ¿Cómo va a ser este medio? Encima, la verdad que éramos bastante desprolijos, pelo largo, barba. Imaginate, ibas a invitar a alguien con Nene Molina, con todos esos personajes históricos que tiene la ciudad, con Mario Piazza. Pero, por suerte, se fue ganando mucho la confianza y la gente fue respetando mucho el producto local. Y hoy no pasa eso. Hoy pasa que hay un público local para la mayoría de los géneros artísticos. Yo creo que lo identitario a nosotros nos sirvió mucho para Buenos Aires. Lo de la trova fue una marca que nos sirvió muchísimo. Es muy difícil que se dé una serie de actores que afecten y que hagan llamar la atención. No sé, me vienen ahora a la mente lo que pasa con Chachiverona o con Macachimba o con la propia Flor Balestra o con Lenardón o con los propios animadores. Son como grupos que quizás no llegan a esa repercusión de movimiento, pero que sí tiene una sólida carrera y una repercusión muy, pero muy fuerte llamando la atención de Buenos Aires. Está bueno que no necesitemos esa legitimidad. Y está bueno que se genere, como te decía recién, este concepto del oficio que posibilite que los artistas puedan seguir viviendo acá. Poder seguir trabajando aquí. Trabajando acá. Por un lado, o tenés que legitimarte en Buenos Aires, o por ahí, en algún momento, descubre a Rosario Buenos Aires. O sea, los porteños descubrieron Rosario y pasó a ser el Cairo Fontana Rosa y demás. Digo, me parece que fue un quiebre por ahí que se dio en el Congreso de la Lengua, que todo esto estaba, pero bueno, eso fue lo que se mostró y se vio. Se mostró y se vio y nos pasó con lo del tango y nos pasa con los festivales. Y tenemos un turismo que viene a consumir cultura a Rosario. Los fines de semana largo tenemos una gran demanda en los museos. O sea, yo creo que eso es un trabajo que llevó mucho tiempo y que por suerte ahora empieza a dar sus frutos. Horacio, gracias por haberme acompañado. No, por favor, gracias por la invitación. Horacio Ríos, Secretario de Cultura. Pasó por Agenda Pública.